Música Arolto Sánchez, sin reservas Que gusto estar con ustedes en un programa más de A Fondo Sin Reservas El lugar que visitaremos hoy fue declarado Parque Nacional Y forma parte importante de un entorno natural Hogar de distintas especies Y que desde hace varios años es un sitio protegido Empezamos Este parque natural es protegido por la Fundación Defensores de la Naturaleza Cuyo trabajo en este lugar ha sido un reto Debido al desconocimiento de su importancia En la necesidad de preservar, sensibilizar y educar Hacia respeto a la naturaleza Esta es la razón por la que realizamos un recorrido Para que lo conozca e invitarlo a que lo visite Música Bienvenidos En esta ocasión, muy cerca de la capital Realizamos un recorrido muy especial Para que usted pueda conocer más acerca de un proyecto Que ha sido pionero en el tema de la conservación De los recursos naturales Hoy hablaremos como la educación La concientización y la sensibilización Se fortalecen a través de programas muy específicos Que llevan a los guatemaltecos A hacer conciencia de la importancia que tiene El hecho de cuidar nuestras áreas verdes Un paseo didáctico y muy especial Aquí, en el Parque Naciones Unidas Entre Villanueva y Amatitlan ¿De qué se trata? Quédese con nosotros ¿Por qué existe Defensores de la Naturaleza? Defensores de la Naturaleza es una fundación Orgullosamente guatemalteca Que se dedica a administrar áreas protegidas De las cuales actualmente administramos Lo que es Bocas del Polochic Sierra de la Candón Parque Nacional Naciones Unidas Y Sierra de las Minas El Parque Naciones Unidas es administrado Por Fundación Defensores de la Naturaleza Desde 1997 Nos fue cedido en calidad de usufructo Para poder tener un área de conservación Protección Y su objetivo principal está muy dirigido Hacia lo que es educación ambiental Buscamos que este sea un centro regional De educación ambiental Donde los municipios de Amatitlan Villanueva, Guatemala Y algunos municipios también Como Villacanales y San Miguel Petapa Tengan un centro donde puedan venir A recrearse, educarse Al mismo tiempo en un ambiente natural Es importante también hacer referencia En cuanto al tema de infraestructura se refiere El Parque Nacional Naciones Unidas Es un área muy importante Es una de las primeras declaradas En la República desde 1955 En ese momento se declara un área boscosa Cuyo nombre se deriva porque en ese momento Eran áreas de cultivo de parcelas Y cada parcela tenía el nombre de un país de América Posteriormente en la década de los 70 Se decide un proyecto en el cual Cada país hiciera un área representativa Y es así como Guatemala construye la Plaza Guatemala Que es donde nos encontramos en este momento En Plaza Guatemala están constituidas Las áreas históricos, culturales Más representativas de nuestra República Y permite tener un viaje imaginario Por nuestra historia Iniciando por lo que es la época de los mayas En lo que es la Plaza Tical Llegando hacia lo que es la época colonial Con Plaza Antigua ¿Qué otros aspectos son importantes De Naciones Unidas En la parte educativa específicamente Que fortalecen? La idea es que todo visitante Sea de centro educativo Grupo organizado Grupo familiar Reciba un poco de educación Desde el mismo aspecto De potestad a su basura En un área específica Hasta el punto de reconocer serpientes O animales domésticos Cada una de las actividades Que se realiza aquí en el parque Tiene una pequeña semilla de educación Bueno al venir a la Plaza Colonial Aquí en el Parque de Naciones Unidas También encontramos artesanía Y me sorprende mucho El tema del juguete artesanal Una tradición que se estaba perdiendo Pero en algunas regiones de nuestro país Las fortalecen a través del trabajo De hábiles manos Yo soy de Sololá Trabajo aquí en el parque Parque de Naciones Unidas ¿Qué tipo de artesanía Independientemente a los juguetes vende? Pues juguetes Sí, se vende un poquito No mucho Pero sí, gracias a Dios Ganamos un poquito el dinero Para gastar ¿Qué otro tipo de artesanía? Pues hay diferente clase Yo fabrico de todo Yo no compro así Yo lo hace Ajá Yo lo hace Y trabajo aquí en el parque Hay también carteritas de tela regional ¿Qué otras cositas podemos encontrar? Pues aquí hay un montón Mira, yo este yo fabrico Este es mi trabajo Este y este Y hay canastas de papones También yo lo hace Collares, pulseras De todo Hay de todo un poquito De todo Ajá O sea que al venir a este hermoso lugar También puede encontrar artesanía guatemalteca Y disfrutar de un ambiente sano Agradable Nosotros continuamos este recorrido especial Por Naciones Unidas Agradeciendo el cariño de nuestra gente linda En cada una de nuestras visitas Seguimos entonces con más Lo que es interacción e integración Puede disfrutar lo que es el circuito de cuerdas bajas Que nos ayuda a conocer Lo que son las actividades de integración, solidaridad Fomentando valores morales Tanto éticos Que se pueden aplicar No solo en la vida personal Sino en la vida institucional O en la vida de grupo Hablar también de Naciones Unidas Es hacer un punto de referencia En cuanto al tema De la identidad Y el patrimonio cultural Que tiene el país Nosotros fomentamos Lo que es el valor A nuestra historia Debemos conocer Nuestra historia Para amar nuestro país Que es lo más importante Aquí tenemos Tenemos una colección De 19 réplicas De estelas Altares Y monumentos mayas De diferentes puntos De la república No únicamente Etical Están representadas áreas Como Dos Pilas Seibal Incluso tenemos una réplica De una de las estelas De Caminal Cuyú Cada una se encuentra Debidamente rotulada Con el fin de que Cada visitante Sea autodidacta Pueda conocer Y reconocer Algunos de los glifos Que cada uno Está mostrando Y de alguna forma Lo que nos están tratando Lo que nos trataban De decir los mayas Tenemos adicionalmente Recorridos guiados Que son recorridos culturales Con dos temáticas Muy específicas Los mayas Y su relación Con la naturaleza Y un recorrido Por la vida De los mayas En estos En el caso De lo que es Un recorrido Por la vida De los mayas Platicamos mucho De lo que son Los procesos De entronización El juego De pelota maya El vestuario Incluso Hay una actividad En la cual Vestimos a alguien Como gobernante maya Para que conozca Las partes del atuendo De ese tipo de vestuario Lo hacen con los visitantes En cada uno de los lugares Y la idea es que Se pueda experimentar Parte Del recorrido Fortaleciendo La historia del país Así que Me están ubicando En este momento Las muñequeras Por aquí tenemos Lo que es conocido Como un taparrabo Que era la parte Que utilizaban En la parte baja Del cuerpo También siempre Decoradas con Recursos naturales Tenemos Lo que es El collar En este collar Aparecen estas Que son reconocidas Como cabezas trofeo Las cabezas trofeo Representaban A cada uno De los pueblos Que los mayas Habían conquistado En este caso Tenemos una representativa Porque nuestro gobernante Conquistó Uno de los pueblos Las cuales También están Decoradas Mucho con piedra De jade También conchas Que son parte De los recursos naturales Que los mayas Utilizaban Y tenemos Lo que es Un tocado Que normalmente Eran Con plumas De quetzal O plumas De guacamayas Que son colores Vistosos Y era parte De lo que era La parte Utilizada En la cabeza Y en la otra parte Se mira lo que es La relación De los mayas Y la naturaleza Como era Que valoraban Los recursos naturales Tanto flora Y fauna Que desde entonces Ya eran considerados Muy importantes Entonces se les da A mostrar al visitante En una forma Muy simple Sencilla Este tipo de información Que es agradable Para todos Entonces es parte De Y si no desean El recorrido Pues pueden consultar Lo que son La rotulación Que cada una De las estelas Tiene Y ahí pues Da la información De lo que representa Es muy interesante Poder tener este recorrido Por lo que son Las diferentes estelas Adicionalmente Pues tenemos Las réplicas Que tenemos aquí A mi espalda De lo que es Tikal Con los dos templos principales Lo que es El gran jaguar Y el templo De las máscaras Entonces aquí Están Son réplicas A escala Más pequeñas Que las originales Que están aquí Dentro de lo que es La plaza Tikal La temática Del parque Naciones Unidas Permite la interacción En sus instalaciones Y la sana experiencia De conocer la vida A través de los animales Domésticos Esto Se lo vamos a mostrar A regresar Del corte comercial ¿Qué mejor Que con el tacto Y el aroma De una granja Los niños Puedan aprender Con buena información Lo que se conoce De la vida animal Pero es mucho más importante Respetar A las distintas especies Y el conocimiento De ellos Nos hará valorar Su vida Y su hábitat Hablemos acerca De la casa De las serpientes Y la importancia Que tiene dentro De lo que es El concepto De la visita Al parque Naciones Unidas Bueno Muchas gracias Bienvenidos Básicamente Lo que las personas Pueden venir a ver acá Es una colección De serpientes Que está destinada A la educación Lo que nosotros Tratamos acá Es de demostrar Parte de la cultura De las serpientes Que tenemos en nuestro país Que durante mucho tiempo Ha estado menospreciada Y olvidada Muchas personas Les tienen miedo Muchas personas Las quieren matar Porque las desconocen Y la parte importante De la visita Acá a la casa De las serpientes En el parque Naciones Unidas Es que las personas Pueden tener contacto También Con la identificación De los animales Con la especie Con la que nosotros Tenemos acá Contamos con 10 ejemplares Incluyendo una tarántula Muy común en el país Que es la tarántula De pelos negros Que muchas personas Le dicen araña de caballo Por supuesto Que las tarántulas No son arañas Y menos de caballo Es otro grupo Particularmente diferente De animales Y que las personas Pueden tener Una explicación breve De la importancia De estos animales A nivel natural Y la importancia También de no manipularlos Si no se tiene experiencia previa Porque puede ser Consecuente A un accidente Es importante Que dentro De la didáctica Que se maneja A la educación O enseñanza Del conocimiento Del respeto Hacia la naturaleza El quitar tabús Situaciones místicas Creencias De cara Hacia el tema De las serpientes Básicamente Lo que hacemos Acá en el parque Conjuntamente Es que realizamos Actividades de educación ambiental Son shows Son de estas llamadas Charlas educativas Que nosotros Tenemos acá en el parque Que se realizan Una vez por mes Pueden estar pendientes En la página del parque De hecho Se publicarán Las fechas de los shows En donde nosotros Traemos especímenes De manejo Que son serpientes De contacto Serpientes que las personas Pueden agarrar Pueden tocar Y pueden tomarse fotos Pero no es nada más De ponérsela en el cuello Tomarse una foto Y después olvidar el nombre De la serpiente Sino que recordarse realmente Por qué sirve Aprender de estos animales Y es una técnica Que se llama Hipersensibilización Nosotros hacemos Por partes Desde una serpiente Muy pequeña Hasta la serpiente Más grande Que mide 3 metros y medio Pero ya las personas Pasaron por esa prueba En donde para muchos Es vencer un temor Infundado De que me contaron De que todas las serpientes Tienen veneno O me contaron Y vi en la tele De que todas las serpientes Son peligrosas O vi en la tele De que las anacondas Se pueden comer un barco Con una persona adentro Entonces este tipo De situaciones Se desmienten A través de la información real Pero dada de una forma Más práctica Que comen Donde viven Cuanto crecen Cuanto viven Porque inclusive Muchas personas Desconocen también La longevidad de las serpientes Y lo importante Que son en la naturaleza Por ejemplo Acá en el Parque Naciones Unidas Tenemos aproximadamente 15 especies de serpientes Registradas Dentro de algunas No venenosas En su mayoría Que son muy importantes Para la erradicación De ratas De plagas Otras serpientes Que se dedican a comer Solo a lacranes y gríos Que para muchas personas El grupo de serpientes Solo puede comer ratones O tacuacines O animales grandes Pero hay otras Más especializadas Que comen animales Más pequeños Son animales Muy muy capacitados En el tema del camuflaje Estos animales Nos han enseñado Inclusive mucho Y nos han aportado mucho Porque inclusive Actualmente Existen investigaciones Sobre el veneno De la cascabel Que se están haciendo En Suiza Acerca de la prototoxina Que es una de las toxinas Que conserva el veneno Que está para poder Trabajar el mal de Parkinson La naturaleza Nos ha dado Desde la penicilina Hasta los últimos descubrimientos En injertos de piel Por ejemplo Para realizar la piel sintética Las serpientes en general Nos pueden demostrar Como una población De animales Que para muchas personas Son malos Ayudan a corroborar Y controlar Otros animales Que los vemos De manera menos nociva Pero que nos transmiten Más enfermedades Y pues eso lo hacemos Nosotros entender A las personas ¿Por qué? Porque muchas personas Nos dicen Bueno hace 50 años En Guatemala No se veían Tantas serpientes En casa Claro Hace 50 años No éramos 18 millones De guatemaltecos Hace 50 años Guatemala tenía Más bosque Tenía más áreas protegidas Menos basura En la calle Y no solo es de cuidar Las serpientes Tratamos de enfocar Toda nuestra educación ambiental Acá en el parque Con las charlas A preservar Lo que nos corresponde Como guatemaltecos Que es la naturaleza en sí No podemos vivir sin agua No podemos vivir sin árboles Porque nadie va a purificar Nuestro oxígeno Y es responsabilidad De todos Mantener nuestros parques En buenas condiciones Cuidar nuestra naturaleza Y tratar de cambiar Nuestros ciclos de contaminación A educación ambiental Y aprender a separar la basura Para manejarlo de mejor manera Tener una mejor actitud Nos hace ser mejores seres humanos Y educarnos Nos hace ser sabios Y heredar esto A nuestros hijos Seguimos a este recorrido En Naciones Unidas Dentro del recorrido importante Aquí en el parque Naciones Unidas Es visitar la granja Un experto Le explica a los visitantes Acerca de lo que no saben De algunos animales domésticos Pues aquí la granja Tiene varias funciones Ya que tenemos Una área de plantas medicinales A los cuales Viene el visitante Le explicamos Que tanta función Tiene la planta medicinal Y también tenemos A veces de venta Para que ellas puedan Llevar a su casa Y puedan elaborar Sus propios té De plantas medicinales Luego pasamos Al recorrido de la granja Al cual le damos Los nombres de animales Y sus datos curiosos Que tiene cada animal Ya que tenemos Ovejas Tenemos cabras Tenemos piligües Tenemos chompipes Conejos Gallenas ponedoras Y gallenas crudas Y de todo Les damos un tour Para que ellos Se puedan ir Bien desengañados De los animales Y que miren La importancia Que tienen los animales Ella se llama Penélope Y tengo una Que se llama Blanquita Igual que se les explica Su tiempo de gestación De ellos Que es de 150 días Es su tiempo De gestación De ellos Y el cual Que pueden llegar A tener Solo una cría Por parto Aquí les presento Al chompipe Pero su nombre De él Es presumido Ya que tiene Su pareja Que se llama Panchita Y tiene también Sus curiosidades Ya que él Cuando está lloviendo Puede salir Y puede despedir Un su líquido Atrás de la cola Ya que eso Les permite A no mojar Nada de su plumaje Y poderles dar calor Cuando la hembra Se moje demasiado Le puede dar calor A sus chompipollos Las gallinas Tienen también Parte de cruces Ya que tenemos De dos clases De gallina Acá Tenemos la cría Y tenemos la ponedora Y lo mismo Aquí lo que les explicamos A los visitantes Es la diferencia Entre gallina ponedora Y gallina cría Ya que la ponedora Como bien sabemos Ella nunca va a poder Incubar sus huevos Ya que ellas Están manipuladas Genéticamente Y a su tinto De madre No lo tienen Pero ya que aquí Tienen un gallo A la par El gallo Las apachas Ellas también Entonces los huevos Que ellas ponen Lo puede incubar Una gallina cría Ya que son fértiles De un gallo Hablemos acerca Del reciclaje Y como lo trabajan Ustedes dentro de la granja Nosotros lo estamos Trabajando En la forma Que nos está Volviendo a Retilizar el material Que estamos reciclando Y que las personas Tienen en cuenta También que El envase Se puede reciclar Y nos daría Un servicio Para poder tener Un muro Como el que tenemos Acá Igual que tenemos Llantas Que si se dan cuenta Está formado Un tucán Que también es Una forma De reciclar Una llanta Y nos estaría Resirviendo Ya que La formamos En una maceta Recorrer las áreas Montañosas Entre Villanueva Y Amatitlán Permitirá Que los guardarecursos Nos expliquen De su trabajo Esto al regresar Del enlace Con los patrocinadores Nos adentraremos En un espacio Que no conocen Los guatemaltecos Donde vamos a hablar Con los expertos Del trabajo Que realizan Para la reforestación Evitar la tala ilegal Y los incendios forestales Bueno, hablemos Acerca del trabajo Que realizan En cuanto al tema De la reforestación Nosotros la reforestación La iniciamos En el mes de mayo De cada año Cuando empiezan Las lluvias Empezamos Reforestando Todas las áreas Principalmente Que han sido degradadas Con el tiempo De años anteriores Principalmente Por la deforestación Que es una de las amenazas Principales En lo que es el parque El parque Tiene mucha presión urbana Pues se ha ido llenando De viviendas Y asentamientos Y ha provocado esto Que la gente Busque la leña Como medio energético El parque nacional Naciones Unidas Es un área protegida Categoría 1 Ante la ley Y de áreas protegidas Esto quiere decir Que está dentro Del área De parques nacionales Como parque nacional Tiene todo tipo De restricción En contra De los recursos naturales Esto quiere decir Que aquí no se permite La depredación De ningún tipo Ni de flora Ni de fauna El reto más grande Que nosotros tenemos Es tratar de recuperar Todo lo que es La masa forestal Esta lastimosamente Se ha perdido Pues por los factores Que le estaba mencionando Los incendios forestales La deforestación O sea Ha sido demasiado Que entonces A nosotros nos ha costado Realmente recuperar Esta parte Aparte de las condiciones Que nosotros tenemos Que hay áreas Donde el suelo Es muy rocoso El prendimiento Es muy bajo En esas áreas Sin embargo Pues ya hemos tomado Acciones Para tratar de recuperar Esto Sembrando por ejemplo Vástagos Que es otro tipo De reforestación Que están más adaptados A la zona Y no sembrar Pino o ciprés Que son especies Que no aguantan En este tipo de suelo Los trabajos Que realizamos Aquí dentro del parque Al principio De invierno Es preparar las áreas Preparando las áreas Limpiándolas Es un proceso El que se lleva Luego se Se marca Para lo que es La plantación Para la planta Y Ya cuando tiene Un cierto Un cierto tiempo De haberlo plantado Lo que hacemos Es su primer trabajo Es platearlo Plateo es Limpiarle Lo que es La parte Alrededor Del árbol Evitando De que La maleza Vaya a ahogar Lo que es La planta A los Tres meses A partir De su plateo El monte O la maleza Ya se va desarrollando Entonces Ahí partimos Con lo que es El chapeño El parque Pues en su mayoría Su pendiente Oscila entre el 50 Al 70% Entonces nosotros Trabajamos una estrategia Que se llama Estructura de conservación De suelos Esto nos sirve Primero para evitar La erosión Y segundo Pues la zanja Pues capta agua Y nos sirve también Para como fuente De captación Para el agua Guamatitlán Estas acequias Normalmente Las trabajamos Dependiendo De la pendiente Cada De 8 a 10 metros De distancia Entre una y otra Y se trabaja Con curvas a nivel Se trabaja Alrededor de toda El área El objetivo principal Es hacer una zanja Más o menos De 60 centímetros De ancho Por 40 de De profundidad Cada año Hay que darle Mantenimiento a esta acequia O sea se le saca Todo el material Que durante el año Ha penetrado en la acequia Y se deja preparada Para cuando empiece El invierno Esto principalmente Evitamos la erosión Que nos lleva el agua Y nos Por escorrentía Hasta las partes Más bajas del parque Entonces Principalmente Son las dos funciones Que esta acequia Cumple en el parque De Naciones Unidas Alrededor de 68 hectáreas Llevamos hasta el momento Ya estructuradas Y esperamos Pues seguir Haciendo más Año con año Tenemos diferentes metas Y pues Tenemos de estructura De conservación de suelos Tenemos más o menos Dos hectáreas por año Lo principalmente Ahorita es reforestar Año con año Nosotros hacemos jornadas De reforestación En donde participan Muchas empresas Instituciones Que vienen a apoyarnos Entonces el objetivo De nosotros es No solo que vengan a sembrar Sino que el objetivo De nosotros es Promover que también Vengan a ver Lo que cuesta Que el árbol crezca El tiempo El tiempo que lleva El proceso Involucrar más a la gente Que se dé cuenta Que no solo Que sembré el árbol Y ya salvé Mi culpa ambiental No, o sea Nosotros tenemos que Indicarles Que es lo que procede Viene la siembra Viene el mantenimiento Que es un trabajo arduo O sea, si lo vemos aquí En las pendientes Que el parque tiene Son pendientes muy complicadas Entonces el personal Que elabora aquí Como barra de curso Suda la gota amarga Para lograr hacer Estos trabajos Entonces Principalmente Nosotros lo que queremos Es que las empresas Y que todo el mundo Entienda que esto No es solo de sembrar Lleva mucho tiempo Lleva mucho esfuerzo Y con la ayuda de todos Nosotros lo tenemos que lograr Porque no solo Venimos nosotros A hacer el trabajo Sino que también Necesitamos el tema económico Porque nosotros Sin el tema económico No podemos contratar gente Que nos apoye Entonces Principalmente eso Y segundo Es el tema Del control de incendios O sea Nosotros tenemos Es una amenaza Realmente Cruel Para el parque O sea La gente lucha Por la leña Viene Prende fuego Pero el principal Ente que nos encarga De prender fuego Es el ser humano O sea Todos los incendios La mayoría El 99% Son incendios provocados En el caso De la aplicación De las leyes Nosotros Como institución Como fundación Tenemos lo que es La potestad Para poder retirar A personas Que estén realizando Actos delintivos Dentro del área Del parque Ya sea Delincuencia común O depredación De los recursos naturales Como entidad Cuando ya Las personas Transgreen la ley Entonces estamos apoyados Por lo que son Las fuerzas de seguridad Ya sea La policía nacional Civil O lo que son Los servicios De protección A la naturaleza Quiero agradecerle A su compañía A esta hora Como siempre Haciendo un recorrido Por nuestro país El parque Naciones Unidas Es un pulmón Significativo Y muy importante Para nuestra Guatemala Y es vital Que usted tenga Más conocimiento Acerca del movimiento Que esta fundación Genera Y lo que heredará A las nuevas generaciones Respetar la naturaleza Es también Una situación De educación E información Aroldo Estoy seguro Que tú tienes Un mensaje Muy importante Como siempre Así es Renato Deseo expresar La preocupación Que debe existir En la población Guatemala Especialmente De los pobladores De Amatitlán Y Villanueva Para fortalecer A través de su ejemplo La cultura De conservar Y respetar A la naturaleza Que se apliquen Las leyes De manera efectiva Y que quienes La trasgreden Sean sancionados A los representantes De la fundación Nuestro agradecimiento Por el apoyo Brindado a nuestro equipo Encabezado Por Renato Martínez Hasta pronto Más información Gracias por ver el video.